Desde el jardín de niños siempre cuidé de ella. Pasaron los años y lo hice para que ningún insecto pestilente se le acercara. Pero aún así, un insecto tan horroroso como tú la convenció. Además dejaste que Nadeshko muriera a los 27 años. ¿Y aún te atreves a tener esa sonrisa en tu cara? Porque le prometí a Nadeshko que nunca... lloraría por su muerte. Pues pase lo que pase, jamás le perdonaré. Espero que te quede claro.